Tito el Bambino y Don Omar se lanzan en contra de Daddy Yankee. ¡Ay, Adoradiris! Hay cosas que una perdona, pero esto es imperdonable y es que Don Omar y Tito el Bambino se le van a la yugular a mi Daddy Yankee precioso, ratero, embustero, de todo le dicen, le siguen los detalles ya mismo. No he cabido que la envidia no tiene fronteras ni límites ni distingue absolutamente a nadie, Adoradiris. Y es que Don Omar, el popular reggaetonero que de hecho empezó con mi Daddy Yankee precioso y también Tito el Bambino, pues que creen que se puso a injuriar y a decir pestes de Daddy Yankee. Entre las cosas dicen que es un corrupto, que es un ladrón, que es un lobo con piel de oveja y que no se haga, que él no, que él no, este, es su última gira y que él no va a dejar la carrera, que lo hace porque sucede ambición y sucede dinero, Adoradiris hizo que hiciera esta patraña y esta mentira. Y es que, hagan de cuenta, para que, para que vayan ubicando de dónde viene la historia, cuando empezó este género, que seamos honestos, pues fueron Don Omar, Daddy Yankee precioso. Yo te voy a defender en mi amor, forever. Daddy Yankee, Tito el Bambino y, bueno, como que eran los primeros que nos hacían, pues, bailar, porque ese reggaeton estaba muy bonito, Adoradiris. Había mucho ritmo, las letras estaban bonitas, se podía bailar y, bueno, el caso es que Don Omar y Daddy Yankee empezaron y los shows, este, eran con ellos dos, Adoradiris, porque pertenecían a la misma compañía. Y dice Don Omar, ay, no, señor, perdónalo, tú sí puedes, yo no, yo no. Dicen que cuando salían juntos a Adoradiris, que Daddy Yankee le hacía trampas, wey. Se dan cuenta que, por ejemplo, este, cantaba Daddy Yankee y cuando le tocaba tocar a Don Omar, que fallaba la consola, Adoradiris, se iba a la luz y dicen que todas esas cosas, dice Don Omar, que se las hacía Daddy Yankee al principio. Y luego que Daddy Yankee empezó a, pues, a sentir el billetico a Adoradiris y que se empezó a hacer, pues, bien, este, pues, bien lángaro, le diríamos acá en México. Y Tito el Bambino confirma todas las versiones que Don Omar dice. Pero, Adoradiris, estamos hablando de que dos que realmente no están al nivel de Daddy Yankee están criticándolo. Si nos estuvieran criticando, por ejemplo, Bad Bunny, pues, dijéramos, bueno, pues, Bad Bunny es superior a, en estos tiempos, seamos honestos, porque eso también, Tito el Bambino se lo grita a los cuatro vientos que nadie quiere ser como Daddy Yankee, que todos quieren ser como Bad Bunny. Que, de hecho, pues, en realidad no es tanto la actitud de Bad Bunny, es la popularidad de Bad Bunny, pero las personas son como son. Bueno, el caso es que todo el mundo dice, ellos dos dicen que no es cierto que se va a retirar, que no se va a retirar porque es un hambriento de dinero y que, este, es una patraña para, porque cuando se van a retirar, pues, se puede cobrar más caro, sus discos son más caros y las plusvalías, pues, se elevan constantemente. Y dicen que lo hizo, por eso Adoradiris, que de seguro ya tiene un ardiz para regresar y seguir arremangando centavos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Pero bueno, por lo pronto, a mi Daddy Yankee no me lo insulte porque está bien bonito y sea lo que sea, sea como sea, es bien trabajador y cada dólar que tiene se lo ganó con el sudor de su frente. Ah, he dicho, yo soy brillo bocada y te defenderé por siempre. Porque yo te amo, Daddy, te amo, Daddy Yankee. Ay, me son, bueno, también Daddy Yankee, pero si no está disponible en todas las redes sociales, amores, y recuerden que ya estando encarregado el ratón y ven después en Facebook, brillo bocada oficial, lleguen porque les tengo, anden un vídeo bien perrísimo. Así es que chequenlo, amenme forever.